Antes te digo que no paras de llenar pabellones y ahora me ganas tres premios. A ver, que te ayudo. Ha sido una pasada, ¿qué te voy a decir? Ya me gustaría daros uno, pero los tengo, como te he dicho antes, los tengo apalabrados. Bueno, eso de que los tengo apalabrados ya veremos. Porque quizá que nos llegamos uno para Tecumado. A lo mejor un día, si nos volvemos a ver una entrevista, yo me llevo uno y lo tenéis un rato. Pero los tengo fichados. Oh, cry, cry, cry. Don't let your hopes die, die, die. It's so beautiful. I want to have a girls talk with you today. Hola, May. Bienvenida a nuestro rincón de Tecumadrid. Muchas gracias. Lo primero de todo, necesitamos saber qué está pasando en esta gala, porque nos tenéis intrigados. No sabemos nada. Pues yo me entero de un poquito, porque yo estoy encerrada en el camerino, he salido a actuar. Pero bueno, sé que ha salido Ricky Martin, que ha estado Cher. Hola España, buenas noches. No, 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 oh, 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 oh Gracias.